En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el peno. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web, te lo digo todo el tiempo y lo ves en la parte superior de estos videos. Una vez que estés ahí, donde las tarjetas de crédito están girando, dale click. Finanzas, negocios, dinero, esta semana. Hay un entorno muy positivo para generar riqueza, para crear valor. El problema está en que puede haber un error tonto, absurdo, un error casi de principiante. Que puede ser cometido por personas a las que les vas a delegar ciertas funciones y, por supuesto, no van a hacer las cosas bien. Es cierto que en tu posición la mejor opción es delegar, porque no puedes estar haciéndolo todo. Pero en este caso, de ciertas cosas te vas a tener que encargar personalmente. Va a ser lo mejor. Trabajo dependiente, profesión, esta semana. Te van a plantear la posibilidad de ir a trabajar a otro lugar, dentro de la misma organización, pero quizá en otra zona, otra locación. Esto, en un primer momento, te puede parecer como, bueno, primero una imposición y, por supuesto, algo que no estarías dispuesto a hacer. Pero si lo analizas bien, tu situación sería muchísimo mejor si dijeras que sí. Amor, esta semana para el hombre, del signo Virgo. Tu pareja desea cosas simples, sencillas, sin mayores complicaciones. El problema está en que tú crees que todo lo que le das es suficiente, basta, no se necesita más y no es así. Más allá de que las necesidades humanas suelen ser ilimitadas, lo que te está pidiendo, francamente, no es un despropósito, no es un sinsentido. Entonces, deberías acceder, ¿no? Al final esto va a enriquecer la relación y redundará en beneficio de ambos. Mujer del signo Virgo, esta semana en lo afectivo sentimental. Te interesa alguien que no es tu pareja, te has comenzado a inquietar, lo que usualmente no forma parte de tus características, pero así es la vida. Todos tenemos nuestro cuarto de hora, nuestros 15 minutos de fama, en este caso, de locura. Bueno, decide tú si te dejas llevar. El problema está en que quizá por, en fin, vamos, una falta de experiencia, digamos, en estas líneas, puedes cometer un error y al final todo sería peor. Piénsalo, razonalo, analiza si vale la pena. Muchísimas gracias.